Estamos de regreso con más información, la cual se está generando desde distintos puntos y precisamente Juan Víctor Castillo nos da a conocer acerca de unos vehículos con reporte de robo, los cuales fueron localizados. Aquí nos da a conocer en la actualización, en operativos que investigadores de la Policía Nacional Civil están realizando en San Rafael, Zona 18, Colonia San Rafael, Zona 18, y en Zona 7 de Misco, dos vehículos con reporte de robo, los carros fueron ya puestos a disposición del Ministerio Público. Aquí estamos viendo cómo los agentes de DEIC, los agentes también investigadores, están realizando las distintas diligencias y encuentran estos vehículos con reporte de robo en la Colonia San Rafael, Zona 18 y Zona 7 de Misco. Estarán, por supuesto, más adelante comunicándose con los dueños de los mismos. ¡Gracias!